Una plaga de langosta migratoria de gran tamaño ha provocado afectaciones en la vegetación de Cancún, donde estos insectos han devorado distintas especies de cultivos y plantas nativas de la región, afectando visualmente el entorno. Esta plaga llegó al polígono sur de Cancún hace aproximadamente unos 30 días, dañando principalmente palmeras y plantas ubicadas sobre las avenidas. La langosta centroamericana es una especie de insecto que puede alimentarse de hasta 400 especies vegetales, por lo que se considera una de las plagas más perjudiciales del mundo, ya que ha ocasionado daños y ha efectuado devastadores invasiones desde muchos siglos atrás. El número promedio de huevos por postura varía de 80 a 150, lo que puede llegar a generar una sobrepoblación. En árboles frutales, además de defoliar, descortezar y comer frutos, las mangas provocan el quiebre de ramas al posarse sobre ellas. Esta especie llega a devorar hasta 100 toneladas de alimento verde al día, ocasionando pérdidas en la producción de la agricultura de la región y los problemas económicos que esto conlleva para la población. Año tras año, esta especie arrasa con cientos de miles de hectáreas de cultivos alrededor del mundo, principalmente plantaciones de cereales, frutales, legumbres y pastos como la palma de coco, maíz y plátano. Esta especie es inofensiva para los humanos, es decir, no pican, no muerden y tampoco son portadoras de ninguna enfermedad o veneno. Sin embargo, son los niños los más afectados, ya que la forma en la que se agrupan el manada sobre las ramas y copas de las plantas genera temor debido a su gran dimensión y bruscos movimientos al momento de desplazarse. Debido a los cambios climáticos, se estima que podría llegar una segunda plaga este mismo año para la época de floración que comienza en septiembre. Gracias por ver el video.